Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. A continuación déjeme presentarle un simulador de manejo que utilizan los cadentes de policía para su entrenamiento. Tiene más de 400 escenarios para combatir a la delincuencia. Chequen. Lo que ve en la pantalla no es un juego de video. Siempre observando. Están apoyando las cámaras. Están apoyando. Estoy aquí en perimérico. Es un simulador de manejo que se asemeja a una patrulla donde los cadetes del Instituto Técnico de Formación Policial hacen prácticas antes de salir a las calles del Distrito Federal a enfrentar a la delincuencia. Esas que nos ven pasar. En este simulador se pueden hacer ejercicios de persecución, de evasión, de precisión y de rapidez al subir y bajar a la hora de ponerse el cinturón de seguridad. Porque también hay ocasiones en que el alumno tiene que hacer lo que haría con un vehículo real. El simulador vehicular tiene 406 escenarios distintos donde los alumnos refuerzan el sentido de la orientación, reciben educación vial y obtienen capacitación técnica y táctica. En una persecución que conserve y preserve la integridad física de las personas e inclusive de las personas que vamos en persecución de ellas. Además de reportar todo a nuestra central de radio, puesto de mando y sobre todo a nuestro mando para que ellos a su vez informen y al C2 para que tener ese apoyo del planeo de una estrategia para la detención o control de las personas que vamos en persecución. Desde 2006 han pasado por este simulador aproximadamente 4 mil cadetes y 2 mil policías en activo que reciben cursos de actualización de manera permanente. Todos los policías tienen que estar actualizados, entonces tenemos constantemente cursos de actualización de una semana, dos semanas para refrescar al policía, al elemento que anda en la calle, que no se siente olvidado como era anteriormente. Anteriormente lo ponían en una esquina y ahí se quedaba el policía, casi casi podía hacer una huella en el piso con su caminar por ahí nada más. Una vez que los alumnos dominan el simulador vehicular, pasan a la patrulla escuela donde perfeccionan sus habilidades y aprenden a utilizar la unidad como escudo. En la cámara, Carlos Valente, Ernesto Méndez, Noticias, Cadena 3. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.